Listo, mi bando, la consentida de Ayokesco, márcame la tarolero, porque le va a estar tocando la misa del 7, porque se va a subir ese guinete. Todo listo, producciones, mellado, déjalo que juegue de Ayokesco del Dama, ahí está, que salga bien la película, eh. Eh, por hoy vamos a mandar también unos saludos a los que están dedicando, ahí en los temas de California, eh, vamos a mandar un saludo también a la autoridad municipal, a todo su cabildo, al señor Mardo Yordomo, venga el aplauso para el señor Padre Romo y toda la autoridad municipal, venga el aplauso, venga el aplauso, se están saliendo despidiendo toda su familia y todas las personitas, se ven a las madrinas, sean bienvenidos, ahí está, señoras y señores. Ahí está el inspector, listo, hay que sacarlo goma, hay que desvestirlo ahí afuera, sale gomita. Amigos, llamaderos, se están metiendo sus toros de calentamiento, eh, yo creo que, eh, hay que, hay que tomar cartas en el asunto, porque se están metiendo más toros de calentamiento, ¿saben? Ya que la minimidad de yo estoy pasando la noche, la verdad me parece que no, eh, no quieren hacer caso por ahí, yo creo que ya después del torneo pueden seguir pasando los toros, ¿saben, papá? Eh, ya después de los toros de calentamiento, van los toros de, nada, y de veras, hay que hacer caso completa, ya nada más, ya nada más sacamos ese, perdón, ya está en el cajón 2, y hasta ahí una más, ¿saben, papá? Ahí está. ¿Ya está listo el torneo? ¿Has buen asignado por ahí? ¡Listo, torneo, listo, gilete! ¡Márcame la caronera, porque se va a subir ese gilete! Y en este momento, bueno, miren el cajón de la tumulencia, miren la tempestad, y en este momento, ya estaba presidiolos, y siempre ya nos llaman allá, ¡ahí está! ¡Ale letrou! ¡Señor, asignadores! ¡Listo, pado, importance, a cantar y coruir los toros! ¡Ahí está! ¡Alme se ha interés con la era de Set韓ito! Hay que saltarlo, pico Hay que saltarlo Trata, pica, pico Trata, pico Trata, pico Todos los pies Trata, trata, trata Señores, señores Que no te lo tejen Y me está listo Ahí está Ahí está Ahí está Esta calorita que no te lo tejen Vamos a la vuelta, pico Ahí está Una, dos, tres Vamos a la tercera de cerca Esta milita será No Y yo no escuché los aplausos Pero qué tal si viene Pinche William Levy Y se aplaude desde volada No Lo recaló Ahí está Amigos graderos Hagan caso por favor La recomendación que está haciendo La mayordomía Ahí también la autoridad municipal Aquí está el señor presidente Ya que no me canta Toros de calentamiento Ese es el último Toro que está en el cajón Uno Ahí es donde está La imagen del señor El señor del dulce nombre Ahí nada más Con ese toro Hasta ahí nada más Ya hay que cerrar ese cajón En el cajón En el que el señor Descripula Hay que cerrar ese cajón Ya Ya no van a meter más ejemplares Hasta ahí nada más Ahí está Señoras y señores Mija No llores Mija A ver señoras Señoras Van los luces Van los luces Señoras y señores A ver las madrigas Que pasen al centro Hay que cerrar ese cajón Copa Hay que sacar ese ejemplar Sale Aguanteme Tendido Amigos donaderos Los dueños De las botas rojas Están junto a la barra Que las muevan Porque si no Les van a volar Una pinche llanta Ahí está Ahí está el anuncio Órale Por ahí amigos donaderos Aguanteme Tendido Copa Porque van a entrar Las madrigas Se reprendiz La prensa La prensa La prensa La prensa Ahí está Señoras y señores Un servidor El fierrito De Simatran La voz de Simatran Señoras y señores Lerita estará con nosotros El amigo Sergio El Güero Morales La voz es catalosa Ahí está señoras Todo listo Todo preparado Amigas madrigas Váyanse preparando La autoridad municipal El señor mayordomo Váyanse preparando también Porque van a pasar Al centro de ruedo A bailar con las madrigas Y todo su cabildo Con el presidente municipal ¿Sale? Váyanse preparando Porque ahorita van a pasar A bailar El mayordomo Todos los que están aquí En la presa de Precillo Al centro de ruedo Con las madrinas ¿Dónde están las madrinas? Por ahí que ya vayan bajando Y a la vez que me saquen Ese regular copa Dale Ahí está Hay que sacar ese reloj Señoras y señores Todo listo Todo preparado Y después de dos temas Nos vamos a la crema Mata Señoras y señores Y ahorita estarán de nosotros Y la voz Es cantarosa Señoras y señores Y señoras y señores Somos fieles Un servidor Ahí está Les doy la querida Bienvenida Música En el escenario Márquenme los panoleros Porque hacemos un beso Caballero Y ahí está Máquenme los panoleros Municipal Un agradecimiento Por la invitación Y ya ahorita está Y ahorita ya llegó Mi camarada Mi amigo Sergio Aguero Morales Y ya está Con nosotros También Señoras y señores Y a todos los camarógrafos También un agradecimiento Porque esto Se va a subir al face Y van a llegar Hasta los Estados Unidos Échame la copa Máquenme los panoleros Calgato Máquenme los panoleros Máquenme los panoleros Máquenme los panoleros Máquen 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 los panoleros ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está, señoras y señoras! ¡Ahí me vas! ¡Venga la punta, venga la luna, señoras y señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Venga la punta, venga la punta, venga la punta, venga la punta! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Venga la punta, venga 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 la punta, Ahorita vamos a dejar que el frío este libro Un saludo de la campanita que arranca los pinos Para esta campanita que ríe Y aquí los ganadores, bienvenidos A lo visto, a lo que está pasando Y aquí el más importante Esta es la副 sendida de Ayacaste de Acaba ¡Ahorita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bonito lo bonito! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Qué bonito lo 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 bonito! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Vuelvelo! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Hasta ahí no va, eso compadre Fíjense, los lanzadores también ya saben el teje y maneje del garipeo Ya saben cuando un toro ya no va a dar reparo, ¿no compadre? Bueno, ahí está La rifa, un momentito Álvaro Monterrubio La rifa porque nos vamos con la rifa de una chiva Una chiva, oiga, una chiva que de verdad te queda pura leche de lactosada ¡Cosilero! 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 Hasta la colondrina, cuando comience el amanecer En su bonito canto de sentimiento, por su pereza Canto a la colondrina, cuando comience el amanecer En su bonito canto de sentimiento, por su pereza Canto de rama y trama con dolores, por su pereza En busca de samba, la que ya no viva, solita está Canto de rama y trama con dolores, por su pereza En busca de samba, la que ya no viva, solita está Yo quiero bailar, toda la noche y baile Canto de rama y trama con dolores, por su pereza En busca de samba, la que ya no viva, solita está Yo quiero bailar, toda la noche y baile Y en la rama con dolores, por su pereza Por el polvo El polvo, si lo lleva, razón, el polvo para el retón El polvo, si lo lleva, solita está En busca de samba, la que ya no viva, solita está En busca de samba, el polvo para el retón El polvo, si lo lleva, solita está En busca de samba, la que ya no viva, solita está ¡Muchas gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, sub several! ¡Vale, subona! ¡Vale, subona! ¡Vale, subona! ¡Ay, caramba! Por elito increíble y lo que estamos ¡Nos estamos más guiando! ¡Vale, nuestros cabzos! ¡Vale, los 할rellas esté gustado! ¡Infavorando! ¡En chapatito! ¡Infavorando! ¡En pastelito! ¡Vuelo! ¡Aquí su fin! ¡Arvanlo! ¡M intention! ¡M Caovenlo! ¡Ya no lo mueven! ¡Chimuelen y me lo suben! Otro poquito, otro, otro poquito, 5, 4, 3, 2, 1, Ahí abajo para ver. Les voy a cantar este humilde corrido Que va dedicado muy especial A esos grandes hombres que con sus gargantas A los caribeos ponen a siembrar Vamos a empezar con usted, maestro Que en todo el estado es de lo mejor El güero moral es cronista, querido También en la radio es muy buen locutor Eres el maestro de la narración Ni duda nos queda, es en la verdad Cuantos te han confiado tu forma de hablar Pero nunca güero y te van a igualar En el 2005 allá por Morelia Ganaste compadre en primer lugar Eres conocido en todo Oaxaca Tu gran trayectoria es bueno mencionar Has ganado todo, amigo querido Si Matlán se siente orgulloso de ti El güero moral es el güero moral El güero moral le sigue pa' delante Agarrando a los toros se siente feliz Agarrando a la vista de los caribeos Y humilde homenaje te viene a dejar La costa te quiere mi güero moral Recibe los saludos que traigo de allá La costa te quiere mi güero moral